Música Me llamo Isabel, tengo 59 años, he nacido en París, he vivido en París, en Barcelona y en Madrid. En Madrid tenía Galería de Anticuedades y de Arte y hace dos años he decidido instalarme en Menorca. Tenemos una granja, tenemos una colección de arte y hemos decidido volver a empezar en Al-Ayor. Venga, mirad lo que traigo aquí. Y... Isabel, no esperaba que después de contarme que eres museóloga y anticuaria también trabajes aquí con los animales. Hombre, esto es lo más importante de la finca y de mi vida, o sea, es lo de lo que comemos y vivimos. ¿Cómo te surgió el crear una granja aquí en tu finca? Pues porque una vez, hace 30 años, entré en una librería en Madrid y caí sobre un libro que se llamaba El Horticultor Autosuficiente. Y me pareció la bomba. Me dije, pero esto de la autosuficiencia, ¿qué es? Entonces me empecé a leer y a documentar y me dije, ¿y por qué no nosotros? A día de hoy, si yo te pregunto a qué te dedicas o cuál es tu profesión, ¿qué me dirías? Mira, hace ya 15 años que cuando voy al notario para firmar me dice profesión y yo pongo campesina. O sea, lo tengo claro. Oye, ¿qué otros animales tienes por aquí? Tenemos gallinas, tenemos pintadas, tenemos ovejas. Llévanos a ver más animales, ¿no? Claro, a seguirme. Me decías antes, te consideras campesina, pero en la ciudad no era así, ¿no? Cuéntame, ¿a qué te dedicabas en la ciudad? Uy, en la ciudad, qué va. Pobre, los únicos animales que veía eran los perros en la calle. No, en la ciudad yo tenía una galería de antigüedades con una parte dedicada al arte contemporáneo y hacía exposiciones y acudía a ferias para vender mis muebles. Una vida totalmente distinta. Isabel, ¿y qué te llevó a dar ese cambio radical de vida y cambiar la ciudad por el pueblo? Pues la filosofía, nuestra filosofía de vida, no buscábamos calidad de vida, buscábamos también vida sana. Teníamos este tipo de vida y la disfrutábamos el tiempo que podíamos, que los niños nos dejaban. Pero los niños estaban estudiando en Madrid y no nos podíamos ir de Madrid. Entonces, llegó el confinamiento, mi último hijo ya se fue de casa, con lo cual pudimos, ahora pudimos aprovechar mucho más este tipo de vida. Y además, al venirte aquí, también has conservado parte de tu vida en la ciudad, ¿no?, al traer. Claro, he conseguido aunar lo que me gustaba de la ciudad, que es la parte cultural, artística, esta inquietud. Lo he conseguido aunar con esta calidad de vida y esta tranquilidad, ¿no?, porque son dos mundos muy diferentes que tenemos aquí en la finca. Isabel, te veo encantada aquí entre tus animales. ¿Eres más feliz ahora que cuando vivías en la ciudad? La respuesta es un sí rotundo. Tengo la vida que me gusta y en el campo y rodeada de animales. No puedo pedir más. Isabel, todos estos cuadros son tuyos. Todos esos cuadros son nuestros y estaban en nuestra casa, con los cuatro niños. O sea, que estabas en los cuartos de los niños y teníamos ahí, los pobres les habíamos redecorado con sauras y con guerreros y con barcelos. ¿Por qué decides traer tu colección a un sitio tan pequeñito, alejado de las grandes capitales? Mira, las grandes capitales están saturadas, ya tienen sus colecciones espectaculares y además la gente no tiene tiempo para esto. Aquí es sorprendente porque estás en un ambiente rural y de repente poder ver estas obras de arte, al contrario, te llama muchísimo la atención. ¿Qué te dijeron aquí en el ayuntamiento cuando les propusiste esto? Pues fueron muy dinámicos, muy receptivos, enseguida se pusieron al servicio de esta idea, pusieron todo un esfuerzo brutal. O sea, para ellos no fue nada fácil y es algo que quiero agradecer especialmente porque estaban convencidos de que esto le vendría bien a la York. Bueno, ¿cómo vamos, chicos? Bien. Oye, no tiene que ser el retrato de vuestra vida, ¿eh? Tiene que ser lo que vosotros sentáis. Vale. Vale. ¿Y alguno ha hecho algo abstracto? Los niños son la clave de tu proyecto, ¿no? Bueno, absolutamente. Nace, este proyecto nace pensando en los niños, o sea, la idea era introducirles en el arte contemporáneo y para eso hemos utilizado una parte de la colección que es de autorretratos, de pintores españoles o internacionales y la idea es que puedan utilizar esta puerta para entender las claves del arte contemporáneo. ¿Qué están haciendo ellos? Se les pide que hagan su propio autorretrato imaginario, abstracto, realista, como lo sientan hoy. No hay ninguna obligación de hacerlo si no es de una forma totalmente espontánea. ¿Y qué tal lo que vas observando por aquí? Pues me llama mucho la atención cuando alguien entra en lo abstracto, porque lo realista es complicado, pero lo abstracto todavía más. Siempre pensamos que los abstractos son cuatro manchas, pero madre mía, tienen que ser cuatro manchas que funcionen bien y que tengan estabilidad y que estén bien construidas, en fin. O que expresen, por lo menos, que tengan fuerza, ¿no? ¿Qué te aporta a ti también estar tan en contacto con los niños? Mira, una obra de arte no existe si no la ves, si no hay un espectador. Y luego, bueno, mis cuatro hijos se han ido de casa, es un poco el síndrome de nido vacío, no estoy aquí. Y luego, bueno, pues yo creo que el futuro está en ellos. Para una apasionada del arte, París o Madrid serían sitios más idóneos, ¿no? ¿Por qué precisamente a la York? Bueno, el arte lo llevas contigo, llega un momento en que ya has visto mucho, has viajado mucho, o sea, te has ido a Japón dos veces y no conoces el pueblo de al lado de donde vives. Entonces, llega un momento en que te quieres estar... Bueno, el confinamiento nos ha puesto todo nuestro sitio también, nos ha hecho parar y nos ha hecho reconsiderar. Igual sin este confinamiento yo no estaría aquí, pero de repente he descubierto esta vida aquí y me he dicho, pues si esto es lo que quiero, ¿para qué quiero ir corriendo, coger uu y descubrir más cosas? Isabel, parece que hoy todos son contraste, pasamos del miró a los caballos, ¿no? Bueno, es la vida misma en Menorca. Mira, estamos vistiendo el caballo para las fiestas, como si fueran las fiestas de San Lorenzo, que son las de Alayor, que tienen lugar en agosto. Y aquí tenemos un ejemplar de caballo menorquí, puro menorquí, que es totalmente negro. La característica del caballo de aquí es ser totalmente negro. ¿Quiénes son ellos? Mira, aquí tenemos a Jordi, que es el que va a montar el caballo, y tenemos a Lorenzo, que es el amo de la finca, que es el que realmente es el responsable de que esta finca funcione como funciona. Hola, muy buenas. Muy buenas. Lorenzo, ¿estáis poniendo a punto el caballo? Estamos poniendo los últimos adornos, los adornos de la fiesta al caballo. Estoy ahora mismo poniendo lo que es la gualtrapa, lo que llamamos la gualtrapa. Ya lleva los adornos de la cola, Jordi le acaba de poner la cabezada, y ya estará listo. Bueno, esto sería como que él ahora entra en la plaza donde se efectúa el típico jaleo. Esto es el típico bot que llevamos aquí, que lo pone a dos manos, y bueno, la gente, en el caso de la fiesta, pues está toda pegada al caballo, y el caballo dentro de la gente se va desenvolupando igual que está siendo aquí en el campo. En París o en Madrid había este tipo de tradiciones. En absoluto. Y aquí además es que todo el mundo participa, jóvenes, mayores, o sea, no es una tradición aparte, mantenido por algún grupo. No, no, todo el mundo participa. Cada pueblo está orgulloso de sus fiestas y las muestra en todo su esplendor. ¡Maiti! Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por abrirnos. Hombre, saltaría con todo ese equipaje que lleváis. Veo que te has cambiado y que nos has traído a un sitio espectacular. ¿Dónde estamos? Espectacular. Estamos en Calas Cobes, que como su nombre indica son dos calas, y Cobes corresponde a todas las grutas que hay, que fueron en su día grutas de enterramientos talayóticas o posteriores, incluso, ¿no? Básicamente talayótico. De época islámica quizás. Ahora Maiti nos va a explicar todo esto. ¿Quién es ella? Maiti Orcila, su profesión es arqueóloga. Entonces, encima, estas calas pertenecen a su familia. Pues yo quiero conocerlas, vamos a verlo. ¡Vámonos! Esto es un conjunto arqueológico bestial. No solo están las cuevas, es extraordinario. ¿Todas estas eran de enterramiento? Todas, todas enterramientos. Menos la que tenemos aquí detrás, que es santuario, el resto, que es un centenar, todas de enterramiento. De más o menos un 900 a.C. hasta la llegada de los romanos, que es el 123. Un poquito hasta cambio de era se utilizan a veces, pero ya muy puntualmente. ¿Y las cuevas son originales todas o están talladas? Todas las cuevas están cortadas, hechas en la roca. Es decir, que son artificiales. Son artificiales. Sí. Y a medida que van pasando los años, lo que hacen es acercar a los muertos al mar, porque tal como la investigación hoy en día lo que nos está indicando es que el mar, para la gente de Menorca en la prehistoria, era un poco como el más allá. Y en ese caso, acercar a los muertos al más allá era importante. Por eso las cuevas las van haciendo cada vez más cerca del mar, para que estén más cerca de esa idea del más allá. En el mundo prehistórico, los menorquines vivían de espaldas al mar. No comían pescado, no comían conchas. Es muy curioso eso. Aquí hay una de las cuevas, pero muy significativa y especial, porque es la única que no es lugar de enterramiento. Y es el único santuario de época prehistórica de Menorca que está en una gruta, en una cueva natural retocada. Está, como veis, muy deteriorado, pero aquí hay 29 inscripciones de época romana y al menos durante 100 años vinieron aquí a hacer un ceremonial. Y venían los responsables de la administración romana, que seguramente pertenecían al muniquipión de mago, maón actual. Siempre vienen la misma fecha del año, que corresponde al 21 de abril. El 21 de abril, la tradición romana, indica que fue cuando Rómulo fundó Roma, en el 753 a.C. Lo que quiere decir es que estamos frente a un lugar que se hacía una ceremonia en Menorca, conmemorando la fundación de Roma. La fiesta nacional. Cuando sale el sol el día 21 de abril, se produce un efecto lumínico que solo ilumina las inscripciones. ¡Ay, qué bonito! Ya ha llegado el momento glorioso del día. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer ahora? Pues voy a hacer algo que no podía hacer ni en Madrid ni en París, te lo aseguro, y es meterme al agua y desaparecer. Es una de las cosas que más te gustaba. Es una cosa que no perdono que pase el día sin poder echarme una nadada al mar. Isabel, pues adelante. Muchas gracias. Hasta luego. Isabel, ¿dónde nos has traído? Mira, os he traído al mercado porque siempre hay que visitar los mercados cuando uno va a los sitios que no conoce. Y porque, bueno, hay una peculiaridad en Menorca y es que aquí se fabrica queso de vaca, de denominación de origen, denominación de Mahón. Los quesos a ti te encantan, ¿no? Hombre, sí, yo soy francesa, ¿cómo no me van a gustar los quesos? ¿Y están más buenos los de Menorca? Están fantásticos. Mirad, aquí tenemos unos cuantos. Normalmente se escoge entre el queso fresco, que se queda en la nevera, el queso semicurado, el curado y el añejo. El añejo tiene un año, el semicurado tiene unos seis meses, perdón, tres meses y el curado seis meses. Esto es un poco la escala. Estamos hablando a cada vez de un queso de vaca, completamente, 100% de vaca. Y huele estupendamente. Isabel, ¿qué es lo que más te gusta de vivir en Alayor? Sus callecitas tranquilas, el ruido de las golondrinas cuando llega la hora, el cuidado, la limpieza, la amabilidad de la gente. La gente es muy amable y toman el tiempo de hablar contigo. Es una ciudad encantadora. ¿Y sigues teniendo contacto con la gente, tus amigos de Madrid, de la ciudad? Por supuesto. Ahora se quieren venir todos aquí. Puente que hay, vacaciones que hay, que aquí vamos. ¿Qué te dijeron cuando les contaste que te venías al pueblo? Lo entendieron perfectamente. Ellos también están un poco cansados de la ciudad, lo que pasa es que no todo el mundo se puede ir. ¿Y tu familia qué pensó? Bueno, mi familia yo creo que ya lo tenía previsto desde hace tiempo, no le ha sorprendido nada. La industria del zapato ha sido muy importante en Alayor. Ha habido hasta 50 manufacturas de zapatos. Santi nos va a presentar la fábrica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuántos años lleváis fabricando zapatos aquí? Mi padre empezó en el año 1953. La verdad es que la fábrica la empezó él y aquí nosotros continuamos su saga. Estamos ahí. ¿Cuál es vuestra especialidad? Nosotros somos especialistas en el trenzado. Santi nos enseña cómo se hace ese trenzado. Adelante, pasar. Adelante. Aquí tenemos a mis chicas que hacen el trenzado, las obras de arte porque se hace todo a mano. Esto no existe una máquina que te haga la trenza. Se tiene que hacer todo 100% a mano. Oye, enséñame un poquito. ¿Cómo es? Pues mira, aquí, por ejemplo, esto es un nudo de cuatro que nosotros le llamamos flor. Y el que hace ella es un nudo que le llaman octo porque son ocho cabos que se juntan. Y estas le llamamos la flor porque es como una florecita. Que esto lo que queda es la que montamos para hacer todas las sandalias trenzadas. Que esto es una obra de arte. Ahora, por ejemplo, falta de trenzar las piezas estas de aquí, las piernas. Nosotros hacemos todo trenzado. Y si podemos dar el valor añadido, pues hasta la plataforma trenzada. ¿Por qué? Porque la verdad es que la gente que compra nuestro producto lo valora. Y esto de artesanía es un zapato 100% artesano, manual, y es lo único que nos da este valor añadido al plus de lo que es un fabricante de calzado normal. ¿Y ellas que son las expertas cuánto tiempo llevan haciendo esto? Casi 33 o 34, 27. Isabel, ¿en Madrid había artesanía tan tradicional como hay aquí en Alayor? Ojalá siguiera, ojalá siguiera la artesanía. Me parece que es la riqueza de cualquier pueblo, de cualquier país. Y yo creo que todos, estamos todos en busca de la autenticidad. Todos los que amamos Menorca, la amamos porque es auténtica, porque se sigue haciendo queso en las granjas, porque se sigue haciendo la sobra asada, porque, bueno, y toda la tradición culinaria y todo eso. Lo que me ha aportado venir a vivir a Alayor es desarrollar un sueño que teníamos desde hacía mucho tiempo, y es poder vivir en esta granja tan maravillosa que hemos montado. En un futuro espero verme todavía aquí muchos años. La huella que me gustaría dejar en este pueblo es que algún día un niño del pueblo venga y me diga, he estado viendo la colección y he asistido a las actividades una mañana y he decidido ser pintor.